¿Qué te parece si buscamos como una vencita antes de enseñar las camionetas? Una ven, una vencerradita, porque a veces el trabajo que hacemos no necesitamos una troca, necesitamos más como una ven, como si necesitamos, a lo mejor trabajamos en pintura, o tal vez limpias carros y quieres tener toda tu herramienta encerradita, así es que vamos a enseñarles una, a ver si podemos encontrar por aquí con mi amigo Mario. ¿Cómo te pueden encontrar ahí, Mario, para que te sigan? Ya que la gente está interesada aquí en estas camionetas, dicen tal vez quiero buscar, tal vez quiero ver más videos de estas camionetas aquí en la subasta, de otros vehículos, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿A qué te dedicas? Porque hay mucha racita nueva que nos está mirando, así es que para que por ahí te vean. No, pues miren, en todas mis plataformas me llamo el Inge MV, para que vayan y me sigan, vayan y me apoyen, ahí también estamos subiendo videos aquí en la subasta, estamos viniendo mucho más seguido, mi amigo, estamos aquí checando más las ofertas que llegan, en los vehículos que llegan y estamos más activos ahora en las redes sociales, ahí para si necesitan ayuda con un vehículo o algo, déjenoslo saber y con gusto les podemos ayudar. Nos podemos venir a revisar aquí en la subasta y es lo que les asesoramos nosotros. O si hay un video que van viendo que dicen, hay una camioneta que me gustó, estaba interesado en comprarla, me la pueden mostrar mi amigo y con gusto, así que vamos a seguir mostrándome, ¿qué te parece? Vamos, vamos, vamos a seguir buscando. Yo estaba mirando una sección aquí de camionetas quemadas y que a veces uno piensa, ¿quién compraría estas camionetas? Pero déjame decirte que aún las compra la gente, hay partes a lo mejor que necesitan, por ejemplo, mira, esta Ram nueva está totalmente destruida, pero tiene partes buenas, que tal vez alguien está buscando y en el dealer no las puede encontrar o está atrasado, viene y la compra aquí y se la lleva, pero vamos a revisar una venta, bien, aquí le vamos a meter de todo. Vamos a qué te parece esa, mira. Esa Mercedes, está bien, me parece bien, si no, ya está otra en la parte de enfrente. Sí, porque ya estaba mirando una y estaba quemada en la parte de enfrente. También. Sí. No, es que quemada ya como para reconstruirla, ya como que sí te metes en serios problemas. Vamos a ver esta, aquí tiene el golpe del lado derecho, hay que reparar el coro panel, aunque también está un poquito oxidada. Oxidada, es lo que te quería decir. Sí. Vamos a verla de este lado. Se mira muy bonita, incluso ahí le dejaron unos carritos, mira Mario. Me dejaron tres carritos ahí, era amante de los carritos este dueño pasado. La luz acá en el lado izquierdo está quebrada. Sí tiene varios detallitos esta camioneta, pero podría ser una camioneta para el uso diario. Y tiene llaves, mi amigo, no tiene batería. No, va a estar descargado. ¿Y sabes qué? No, ahí está, ¿verdad? Puedes buscarle información, tal vez lo pudiéramos encender. Vamos a checarle. Para ver si podría ser una buena oferta. Esta camioneta, si no estoy mal, si no estoy equivocado, va a ser diésel. Vamos a ver. Y tú sabes que los diésel, la gente paga un poquito más de dinero, incluso apenas en el siguiente mes se le va a vencer el sticker para poder andar en la calle. Dice que lo está vendiendo copa. ¿Será que lo está vendiendo copa? No lo sé. Y no me aparece. No te aparece. Entonces, todavía la información no va a estar. Si no está la información, yo diría que no la revisemos a detalle porque todavía no saben si se va a vender o no se va a vender. Así que tendríamos que esperar un poquito más. Sí, es cierto. ¿Se encontró o no? No. Ah, vamos a buscar otra. Dos veces porque pensé que me estaba equivocando ahí al momento de escribirle, pero no. Sí, vamos a buscarle otra que al menos ya tenga la información para enseñárselas. Hay muchas, no se preocupen. Aquí está otra que esta tiene el golpe en la parte de enfrente. Uy, esta también está dañada, Mario. Sí, está oxidada también. Está bien, de eso se trata la subasta, Mario. Exactamente. Vamos a seguir buscando, vamos a seguir caminando. Esta me llamó la atención, Mario. Esta bien. Esta que está enfrente. Y muy económicas esas camionetas. Económicas en gasolina. Precisamente lo que te estaba diciendo, como un trabajo de pintura, tal vez te caben las cosas allí. Tal vez quieres iniciar tu negocio y de limpiar vehículos, como también te lo había mencionado. También, fumigación también. Estas son las perfectas. Sí. Ahorrativas en gasolina. No es caro el mantenimiento. Vamos a revisarlo. Ya tiene unas cuantas cosas aquí arriba. Buenas llantas, están nuevas. Están nuevas. Tú dirías que es una camioneta muy pequeñita y que no tienes espacio. Déjame decirte que tiene demasiado espacio. Mira, aquí, pues sí, hay espacio para dos personas nada más. Pero si tú lo abres en la parte de atrás, está muy buena. 79,428 millas en el tablero. Nada mal. Y también eso tiene batería, ¿verdad? Sí, tiene batería. Vamos a ver aquí en la parte de atrás para ver si podemos revisar para que mire la gente cuánto espacio hay. Incluso ya tiene hasta los shells, ya tiene otras cosas allí. Mira nada más. Tal vez esto te funcione a ti, tal vez no, pero si no, lo puedes sacar, lo puedes vender, tal vez, porque si ya vino esto con la camioneta, es que así te la van a vender, ya no le van a sacar nada. Si tú te das cuenta, tiene muchísimo espacio esta camioneta. No está nada mal. No la dejaron sucia como otras venes. En la parte de arriba también tienes, no sé, un espacio para poner cosas. ¿Está la información de esta, Mario? No. ¿Tampoco está la información? Tampoco. Vamos a revisar. Mira nada más el espacio que tiene aquí. Oye, ya viene lista hasta para, si quieres lavar vehículos, ahí pones todo el material, mira. Sí, es lo que les estaba diciendo a la gente y le pusieron este plástico también, que hay unas que no lo traen, para el aire acondicionado. Sí. Recuerda que si no tienes aquí, tienes toda la caja acá abierta, obviamente el aire acondicionado no se va a sentir lo frío, no se va a sentir lo caliente, entonces aquí ya te la acondicionaron para que tengas aire en la parte de atrás. Pero te voy a decir una cosa, mi amigo. Sí, sí funciona el aire igual, lo que pasa es que esto se lo ponen para el sonido. ¿Tú crees? Sí, porque cuando vas a la carretera, si no tienes esto, se escucha un ruidajo de, como no está, ¿cómo se dice cuando le ponen todo el forro? No está insulado. No está insulada, se escucha mucho ruido de la carretera. Tal vez. Y esto se lo ponen para eso, yo te digo porque me he subido en camionetas así, que lo traen y andas acá enfrente y se escucha... El ruido. No, o sea, cuando no lo trae, se escucha el ruido feísimo y cuando lo trae puesto, no hombre, una chulada, haz de cuenta que hacen un carro normal. Déjame decirte que a mí me gusta, a mí me llama la atención, si tú la compraras, digamos, para limpiar vehículos, ¿tú le quitarías todo este sistema o se lo dejarías? Yo se lo dejaría. ¿Lo acomodarías a tu gusto? Sí, lo ajusto, le hago unos ajustes. Lo único que yo veo, porque obviamente tienen una maquinita como de agua de presión, le tendrías que quitar esto para aquí poner la agua. Todos tus químicos, todas tus franelas, todas tus cositas y listo. A lo mejor eso también, si vas a limpiar vehículos, esto se lo quitarías. Sí. Pero es una VEN muy bonita que me llama la atención, así es que vamos a caminar raza, vamos a seguir buscando, vamos a regresar a las camionetas que ya les enseñamos unas cuantas VENs. Ahora, ya si la gente nos dice, enséñame varias VENs que puedan ser buenas opciones, porque ahorita nada más les estamos enseñando la que nos encontramos aquí. Sí, exactamente. Son las únicas. Aquí está una Dodge Ram, mira, esta camioneta está bastante buena, 2.500, diésel, lo que me llama la atención aquí en Texas, yo sé que tú lo has notado Mario, la vienen sacando de la agencia y la gente ya fue y le puso suspensión, ya la levantó, ya le puso rines, ya le puso llantas, esta de lejos, a mí me llama la atención, me gusta, se mira imponente, no sé si a ti te van a gustar estos rines, a mí me gustan. Se miran bonitos, a pesar de que yo soy más de que carros originales, o sea, rines originales, me gustan más así. Yo también, algo de lo que a veces no me gustan los rines o las muy levantadas, no eres estable en la carretera. Yo empecé con una F-150-2001 Mario y estaba levantada la troca, por ahí pueden ir a buscar los videos, estaba levantada y entonces andar en la calle se siente muy feo. Ahora, el frenado tiene que hacer mucho más antes de lo que un vehículo original podría frenar. Entonces, hay cositas, pero son muy bonitas camionetas, esta podría ser la camioneta perfecta para empezar, el daño donde lo tiene, del lado izquierdo, pero antes de que se lo enseñamos, vamos a revisar aquí en la parte de adentro, mira nada más. Está limpiecita esta camioneta y el interior negro como a mí me gusta. A mí me llama mucho la atención los colores negros, no sé si a ti te gustan Mario. Sí, se mira muy bonita. Tiene 63,892 millas en el tablero esta camioneta. No, está pasada de lanza, se mira muy bonita la verdad. Se mira muy bonita. Y es 4x4, mi amigo. 4x4, claro que sí. Aquí lo único que podría hacer porque obviamente lo vamos a ensuciar, vamos a andar en el trabajo, le pones unos tapetes de plástico. Ándale. Así, todas las semanas se ensucian, llega el fin de semana, saca los tapetes, una lavadita, una limpiadita de la camioneta, una romita y listo para la siguiente semana para utilizarla. Y hasta para salir a pasear también puedes usarla. Claro, se puede utilizar para eso. Sí, vamos a checarle de aquel lado. De aquel lado, yo creo que va a ser donde va a tenerla. Espera y no sea inundada esta camioneta. Vamos a ver. Ojalá y no. Aquí es donde lo tiene, mira. Que está perfecto porque si tú te das cuenta, mucha gente a veces dice que no quiere los golpes de estas camionetas en la parte de enfrente porque puedas comprometer algo importante del vehículo. Entonces esto, si tú te das cuenta, fender nuevo, no va a ser nada difícil conseguirlo, las dos puertas y el costado de la caja. Sí, vas a gastar dinero, pero no tanto como si tuviera el golpe en la parte de enfrente. Imagínate comprar luces, comprar radiador, condensador, que se te vaya a dañar algo en el motor. Ahí sí va a ser un poquito más difícil, pero me gusta, me llama la atención. Ahora, muy importante, ¿cuánto pagaríamos por esta camioneta? Buen punto. Buen punto. Vamos a ver qué año es. Porque estas camionetas, la gente está dispuesta a pagar bastante dinero. Esta camioneta es 2018, me parece. Sí, 2018. Sí. 2018 con 60 mil millas. Mario, ¿qué te digo yo? ¿Unos 14 mil? 14 mil, 15 mil dólares. 15 mil dólares. Pero es una camioneta nuevecita. ¿Y cuántas millas tiene? 60 mil millas. No, hombre. No bolsas explotadas, no chasis dañado, no suspensión dañada, ya trae rines, ya trae llantas, ya trae suspensión, un poquito levantada. ¿Qué más le puedes pedir? Exactamente. Yo creo que de todas las que revisamos, esta es la que más me ha llamado la atención. Pero vamos a revisar unas dos más, Mario, porque nos tenemos que ir, tenemos que hacer un video ahí para tu canal también y tenemos otras cuantas cositas que hacer. Oye, nomás en la parte de atrás, mi amigo, ¿no le checamos? En la parte, oh, sí, en la parte de atrás. Vamos a ver, como quiera, a lo mejor tiene hasta otro golpe acá atrás. No, espero y no, porque ya con el que tenemos es suficiente. No, si miren buenas condiciones, 4x4, ya lo habías mencionado tú. Y a mí este color me gusta mucho. Sí. Es un color muy bonito, ya limpiecita la camioneta, se mira bien. El costado de la caja rasa es de metal, así es que no te preocupes, aquí despuntas por dentro. Siempre para los vehículos, está una lámina por dentro, a veces una lámina en medio y la lámina que uno mira aquí, como en esta. Entonces, como en esta ocasión todo esto está dañado, nada más le quitas los puntos de la soldadura, sacas la parte vieja, miras si la de adentro está en buenas condiciones y si lo está, nada más pones la nueva. Listo. Claro, no es tan fácil, así como lo estoy diciendo, se toma su tiempo, pero te va a quedar bien. Así es. Entonces, está buena esta, me gustó, pero vamos a revisar alguna otra, Mario. Vamos a ver, porque yo el otro día miré que habían llegado unas nuevas, así es que por ahí podemos encontrar unas que realmente nos llamen la atención o que a alguien de ustedes le guste. Hay muchas preferencias de modelos, aquí le vamos a enseñar de todo, de todo. Aquí parejo le estamos enseñando. Así es, ¿qué vamos para allá pues entonces mi amigo? Vamos. ¿Qué mi amigo, qué vehículos hemos enseñado ya? Hemos enseñado varios a Mario, pero yo aquí estoy mirando una que de lejos me llamó la atención. Yo no sé a ti, ahora no sé si con esos rines que trae esta camioneta la meterías al trabajo pesado o incluso el año pasado la metió al trabajo, pero es esta Ford 250, por supuesto diésel. ¿Tú meterías estos rines al trabajo pesado Mario? La verdad no. ¿Son muy bonitos no? Son, bueno, en lo personal no me gustan. No te gustan. No me gustan, pero sí los quitaría y le pondría unos rines más rústicos, más para andar en el lodo o cosas así. Sí, porque mira, en lo personal a mí sí me gustan, no sé si la gente que nos ha mirado por allí hace un tiempo nosotros reparamos una Tacoma, ¿o tú también la miraste? Sí, una Tacoma gris 2015 traía los mismos rines y estaban bonitos. Tal vez aquí no se miren cómo realmente están porque están sucios, pero una vez lavaditos se miran bien bonitos. Esta F250 me gusta Mario, le pusieron aquí esto rústico, mira, si lo tocas, aquí para las piedras, para las ramas, esto no pasa nada, no se raya. O bueno, tocando el tema atrás de los rines, yo los dejaría pero los pintaría negros o grises. Tal vez, a lo que tú te estás refiriendo no te gusta el color. No, no te gusta el color. No, no me gusta el color. ¿Se vale? ¿Se vale? Mira, lo que sí hay que tener en cuenta Mario es que las llantas no sirven. Estas sí, el primer día que lo agarres hay que ordenarlas que te lleven unas nuevas porque estas ya no sirven especialmente porque lo vas a llevar a inspección. No te van a pasar a inspección con estas llantas. No la pasa. No la pasa. Necesitas unas nuevas. Ahora, no sé cuánto puede hacer el presupuesto por unas llantas nuevas aquí para ponerle. ¿Qué te digo yo? ¿Unos mil dólares? Creo que poquito más, Lo que yo haría es que estas llantas están muy bajitas Mario. Yo creo que yo trataría de comprarle unas más altas son a 50. No sé, ¿habrá una medida más alta? No sé, tendríamos que investigarlo. Esta dice que son 35 por 12 por 50 R 22 slurrines. Pero está bonito, vamos a ver en el interior. Oh, le quebraron la manija aquí. Vamos a ver en la parte de atrás. ¿Está abierta? Sí. Esta tiene batería todavía, pero si te das cuenta ahí en la parte de adentro está bastante sucia esta camioneta. Pero eso no es el problema, es una camioneta de trabajo, no es una camioneta que la utilizaban para ir a hacer el mandado. Han llegado unas nuevas Mario, vamos a caminar por aquí que todavía hay unas cuantas que revisar. Es que si nos ponemos a andar aquí todo el día Mario, no vamos a terminar. Exactamente. Hay muchísimas y miras una y dices esta me gusta, esta me gustaría para comprar y luego ves otra y dices no, mejor esta. Mira, por ejemplo, hoy estoy mirando una que es una de mis camionetas favoritas. Sí. Sí, es una 250 o 350, no estoy seguro, pero es la High Country. La High Country. Esas camionetas, mezclas el trabajo pesado con la comodidad, con el confort, entonces ahí depende de lo que te guste, en color blanco, mira nada más que se ve y es blanco sólido, no es blanco perla, pero se mira muy bonita, el golpe lo tiene aquí en la parte de adentro, pero vamos a revisar aquí, mira, mira nada más esta camioneta, la pantalla que trae. Ha de ser qué, 20, 23, 23 yo creo. Vamos a revisar por aquí, no, es 24. Es 24. Es 24 esta camioneta, ya terminó aquí en la subasta, mira nada más la pantalla que trae, te imaginas cómo se debe haber prendido esta camioneta ya. Ahora, en la High Country a mí me gusta el otro color de interior, el cafecito, el negro me gusta, ustedes saben que es mi preferido, pero yo creo que en esta High Country el cafecito se mira un poquito. Le luce más. Sí, le luce más. Le da un contraste. Correcto, correcto, mira nada más, bastante espacio, imagínate una trailer, todos los trabajadores aquí, vámonos a trabajar todos los días, como se debe. Pero, ¿qué tal te pones esta camioneta a ti Mario? No, se me hace una chulada, y los rines, mira, como te digo, originales y se miran bonitos. Sí, presentables. presentables. Se miran bien bonitos. ¿Qué lecesita? Ahora, el golpe sí está de pensarlo, porque sí se mira bastante grande, incluso aquí el chasis, mira, se rompió, le jalaron, o no sé del accidente, la verdad no sé cuál fue la razón, y terminó bastante dañado. ¿El motor qué tal está? No, el motor está en buenas condiciones, está limpiecito, mira Mario, ni siquiera está sucio. ¿Cuántos meses tendría que estar en la calle? Unos dos, tres meses, aunque vamos comenzando el año, pero me gusta. Y hay otras camionetas, por ejemplo, aquí está otra 250, también esta es una muy buena, hay varias razas, por acá está otra Duramax, hay de todo, un poco si ustedes se dan cuenta aquí, por aquí está una Ram, hay otras camionetas, mira, una ENC Sierra, T4, otra Sierra, esta que está levantada aquí, mira, ¿qué tal te parece esta Mario? Como para, para comprarla con la intención, yo no compraría esta camioneta con la intención de meterla al trabajo pesado, me la compraría para utilizarla los fines de semana. ¿Verdad? Mira los rines que trae, grandotes, levantados, suspensión, mira la barra que le pusieron aquí, esta barra, ¿cuánto dinero no le han de haber metido luces? O no sé si es cámara, la verdad no estoy seguro, pero si la miramos de enfrente, es una camioneta muy bonita, y así podemos seguir caminando, raza, mira nada más, y aquí Mario, qué bonita se ve esta camioneta, entonces hay de todo un poco raza, pero yo creo que hasta aquí nos vamos a despedir Mario, ¿qué te parece? Así es amigo, porque si nos ponemos a seguir, no vamos a terminar el día de hoy, así es que vamos a dejarla aquí, vamos a grabar un video para tu canal, que la gente te vaya a seguir, para si están interesados, una vez que terminen de ver este video, váyanse aquí con el amigo Mario, nos dices otra vez tus redes sociales, para que te siga la gente. El Inge MB para toda la gente que quiera seguirme, también como les vuelvo a repetir, andamos aquí en la subasta, estamos viniendo más seguido, y le estoy subiendo contenido de calidad, le quería decir, que tal, qué te parece, ya que le estuvimos mostrando camionetas aquí, para el trabajo, si vamos a mi canal, vamos a subir un video, la segunda parte, vamos a subir su segunda parte, pero no de trocas, qué te parece, si vamos a checar casas rodantes, tal vez podría ser una buena opción, vamos a checar, tal vez la gente diga, sabes que Luis, o Mario, me voy a comprar una troca, y me voy a comprar una casa rodante, también podría ser una buena opción, porque a lo mejor, ya se ha estado pensando, en esa casa rodante, que hemos mirado unas en el pasado Mario, que están muy bonitas, hay desde pequeñitas, hasta unas casas rodantes grandotes, bonitas, de todo un poco, así es que, nos vamos a despedir raza, gracias por todo el apoyo, váyanse a ver la segunda parte, aquí en el canal de mi amigo Mario, ahí les voy a dejar, el link para que vayan, díganle que van de mi parte, apoyenlo, para que crezcan, para que se motive a venir, a revisar varios vehículos, vamos a estar yendo, a las diferentes subastas, lo único, que no hemos ido ahorita, es por el clima Mario, ha estado un poquito malo, así es que no hemos podido salir, pero, se vienen buenas sorpresas raza, gracias por todo el apoyo.